Hola 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 No se te hayan pedrado Hola 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 10 segundos ¿Le dices? ¿Dale? ¿No? ¿Le estoy, yo? ¡ahahaha! De Mas en el of acá... casi el sacro de fondo, mira böyle ¡E weyolo! ¿Cómo te voy a bajar ¿No? ¿No? Deleète, no hubieran se escuchó ¿Estás car unprecedented? ¿Cómo te va aquí? ¿Cómo te va? ¿Qué es la que se está diciendo? ¡Ay, la comoración! ¡Ay, la comoración! ¡Ay, la comoración! ¡Ay! ¿Sino lo hubiera aquí? No, 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 no. No, no, no.